Para innovar tecnológicamente no es necesario tener un gran recorrido o grandes presupuestos, solo es necesario tener una idea y empezar a construir sobre ésta y esa es la visión de estos tres jóvenes que desde ya se piensa en el futuro. Más que todo esto de empezar así como jóvenes a esta edad pues por ejemplo yo tengo 19 años y mis otros compañeros también están alrededor de esa edad, tienen entre 19 y 18 años, lo importante de esto es empezar a generar desarrollos desde temprana edad para así cuando llega uno ya a los 30, 40 años no solamente esté empezando a crear una empresa y ya necesite atraer un camino más largo para llegar a desarrollar los proyectos que quiere, ya si lo estamos empezando a desarrollar desde este momento a los 18, 19 años ya a los 30 años vamos a tener algo más sólido y algo de lo que podamos generar más proyectos también para seguir avanzando y desarrollando pues el futuro en Colombia. Estos jóvenes se están empezando a pensar las energías limpias y la movilidad eléctrica y cuál sería la demanda de éstas en el futuro, por eso plantean que cada carro debe tener su propio panel solar. Va a haber unos rangos en los que aproximadamente las personas salen de sus trabajos y los que se movilicen en vehículos eléctricos van a llegar a sus casas en aproximadamente las 6 pm y las 8 pm, igual ese rango pues es variable, donde van a haber unos picos de consumo, no quiere decir que no vaya a haber energía que la vaya a saciar, sino que de alguna manera para el kilovatio hora entre estas horas va a subir porque primero no se tiene la infraestructura energética. Entonces el kilovatio hora comienza pues a subir y de alguna manera a las personas no les va a gustar. Entonces si nosotros llegamos a aproximarnos para estas fechas, tener reducido el 25% de demanda energética que va a haber, la gran mayoría de personas va a lograr pues como abastecer su sistema de energía a menor costo, entonces el kilovatio hora va a quedar reducido, prácticamente en lo posible hasta que se mantenga igual a lo que pues conocemos ahora. Asimismo piensan el futuro de la movilidad eléctrica del servicio público y las barreduras de la ciudad, planteando que estos autos generen también su propia energía. Pero, ¿por qué es importante pensarse estas alternativas desde hoy? Es importante empezar a pensar eso desde ya porque hay que tener en mente, las sequías llegan en cualquier momento, el clima está cambiando constantemente y también nuestras reservas de petróleo y de gas natural no es que vayan a durar para muchos años. Las reservas de petróleo en este momento están pronosticadas que van a durar otros seis años y las de gas natural unos ocho años, entonces hay que empezar desde ya a montar una infraestructura autosostenible con energías renovables que no solamente dependan de hidroeléctricas sino que también de energía solar y energía eólica. Talento juvenil que desde ya se piensa la Medellín del futuro, con ideas que se empiezan a fortalecer.